Las medidas empleadas en la guerra contra pandillas ha dejado claro que ningún pandillero se escapará de la justicia salvadoreña. Los delitos cometidos contra la población honrada no quedarán en la impunidad, aseguró el ministro Gustavo Villatoro. No solo fue un cerco militar con el objetivo de acorralar a los responsables materiales, sino más bien con el objetivo de poder erradicar y eliminar toda la presencia de colaboradores, postes, paros, homeboys de esta clínica Whitmer, Loco, Salvatrucho. La operatividad desarrollada en Comasagua y otros municipios de la Libertad, al utilizar las herramientas tácticas de la policía y el ejército, ha permitido capturar a más de 157 pandilleros, entre estos, a los responsables directos del asesinato. El cabecilla de la clica era uno de los que había participado en el homicidio y el otro homeboy, fantasma, que fue el que accionó la pistola, nos confirmó ya a nuestro centro de investigación forense que efectivamente esa arma coincide con los casquillos encontrados en la escena. Explicó que estas acciones no se detendrán en el país hasta poner tras las rejas a los terroristas que se robaron la paz de los salvadoreños. Estamos atacando a la estructura que está en conflicto con la sociedad, que en este caso específico de Comasagua era representada por la clica Whitmer, Loco, Salvatrucho. A los capturados también se les han incautado armas de fuego y otros ilícitos utilizados para atemorizar a las familias. Edgar García, Noticiero El Salvador.